¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Ok, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de comercio electrónico, de lo que es catálogos y tiendas en Facebook e Instagram, pero con un modo distinto a lo que venía explicando en videos anteriores, porque vamos a crear una tienda, un catálogo, una tienda, sobre una fanpage totalmente de cero que acabo de crearla, pero le vamos a poner destino a esta tienda el mensaje, en vez de direccionarlo a un sitio web, un sitio externo. ¿Por qué? Bueno, muchas personas me han planteado que no tienen tiendas online, que no tienen sitio web y que les dificulta por ahí crear su tienda. Bueno, en este caso vamos a encarar este tema de catálogos y tiendas desde otro ángulo que es la posibilidad que te da Facebook. No me quiero olvidar que al final de este video, como siempre, o en la mayoría de los videos, voy con dos regalos, no uno, ¿sí? Dos regalos. Ok, arranquemos. En este caso, hace un par de minutos, he creado esta fanpage que están viendo acá en pantalla, que vamos a utilizarla de ejemplo, les muestro. Como dice acá, se creó el 9 de octubre de 2020, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez creada la página de Facebook, la fanpage, como le llaman algunos, vamos a seguir el proceso de creación de lo que es la tienda y catálogo, pero para que me entiendan un par de aspectos importantes es que por ahí me han hecho muchísimas consultas en videos anteriores. Obviamente, si quieren hacerlo a nivel tienda web, o porque ya tienen una, o quieren crear una tienda y utilizar una herramienta gratuita, les dejo acá arriba el video donde explico cómo hacerlo, no a nivel mensaje, como vamos a hacer en este video, sino a nivel sitio web. Muy bien. Entonces tenemos acá nuestra tienda de relojes, así le llamé. Fíjense, una cuestión importante que a esta, cuando creé esta fanpage, esta página, le puse que la categoría era compras, como están viendo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso facilita el hecho de que, acá en el signo más, en el botón más, me aparezca lo que dice tienda. A veces, en algunos casos, dependiendo la categoría de la página que eligieron, no les muestra esta sección de tienda, entonces tienen que ir a cambiarle la plantilla. Por las dudas, la plantilla se cambia en la parte de configuración, hay una sección que dice pestañas y plantilla, o plantillas y pestañas, perdón, ahí es donde ustedes eligen la plantilla de compras, ¿sí? No lo voy a mostrar ahora, pero ya les dejé la indicación. Ok, entonces avanzamos, le ponemos más, le ponemos tienda, me despliega este cuadro de diálogo muy conocido por ustedes, que me dice ir al administrador de ventas. Entonces, entiendan que yo ya tengo varios administradores de ventas, tanto propios que he utilizado para crear videos, como de mis clientes, así que van a ver varios. En el caso de ustedes, si recién arrancan, seguramente hay cuestiones que la van a ver vacía, pero no cambia la forma de trabajo, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es los pasos que tienen que hacer, no tanto si aparecen o no determinados negocios. Ok, ponemos administrador de ventas, nos lleva hacia otra sección, donde me está preguntando cuál es el origen. Entonces, queremos que las personas que tengan interés en nuestro producto vayan a donde llegan, ¿sí? En este caso, como les dije, vamos a elegir mensaje directo. Muy bien, ponemos mensaje directo, ¿sí? Acá dice, se redirigirán los clientes al chat, donde la página de detalles del artículo, ¿sí? Ponemos empezar. Muy bien, y ahora nos pregunta elegir el negocio, ¿sí? Obviamente acá me sale primero la fanpage que acabo de crear y puede ser que a ustedes les salga vacío. A mí me salen un par de cuestiones abajo, porque como les dije, administro un montón de negocios y fanpage mía o páginas de Facebook, pero puede ser que les salga vacío. ¿Qué pasa? También voy a cubrir una pregunta que me han hecho muchos. Si le aparece acá a la tienda, pero no le parece elegible. Tengan presente que si esa página que ya fue creada previamente está ensamblada con Instagram, transitoriamente por ahí tienen que desamblarlo para hacer estos pasos y luego, una vez que esté todo bien, recién volver a ensamblarla para, si quieren o no, solicitar Instagram Shop. Pero recuerden eso porque varias personas me lo han consultado, ¿sí? Bien, elegimos entonces, el negocio se va a llamar igual que la página que creamos. Le ponemos tienda de relojes. En la parte de abajo le damos siguiente. ¿Ok? Me dice el nombre de la cuenta, cómo se llama mi tienda de relojes. Acá elegir un administrador comercial. Puede ser que a ustedes les salga vacío. En ese caso, tienen que crear un administrador comercial. Si no, si ya tienen uno, le eligen ese que ya tienen. ¿Qué es el administrador comercial? Lo explico rápido. Es como, supongamos que es la casa. Y dentro de la casa tenemos habitaciones que serían las distintas páginas, ¿sí? Y las personas que habitan, que son los administradores. Bueno, en fin. Lo que sería una casa sería el administrador comercial, que es de donde engloban muchísimas cosas. Los catálogos, las páginas, los píxeles. En fin, ¿sí? Eso es un administrador comercial, inclusive las cuentas publicitarias. Muy bien. Yo en mi caso voy a elegir, yo ya tengo varios negocios comerciales, voy a elegir uno, pero si ustedes, es la primera vez que lo hacen, acá le dice crear cuenta nueva. ¿Ok? Yo en mi caso voy a elegir el mío. Ok. Siguiente. Y me dice, ¿dónde se muestra la tienda? Bueno, yo voy a arrancar mostrándolo solamente para Facebook, ¿sí? Pero el día de mañana esto, si le aprueban el catálogo de la tienda, lo que van a hacer también es solicitar de corresponder Instagram Shop. ¿Sí? Ok. Ahora me pregunta el catálogo. No hemos hecho nada todavía. Entendemos, no hicimos ninguna acción. Entonces lo que vamos a hacer, ¿ok? Es crear el catálogo en este momento con uno o dos productos y volvemos a esta sección para continuar el proceso, ¿sí? Obviamente acá, si es la primera vez, le va a salir vacío, le va a aparecer la leyenda de ir a la sección de catálogo para administrar o crear uno. ¿Ok? Yo me estoy dirigiendo hacia la sección de catálogos. Como ven, me dice, ¿qué tipo de catálogo quiero crear? Bueno, quiero uno de comercio electrónico. Pueden ser de viajes, de bienes raíces o de automóviles. Ponemos siguiente. Me dice, esto es un dato importantísimo, el origen de los datos. Si es una plataforma de comercio electrónico o si es subir la información nosotros mismos. En este caso vamos a elegir esto de subir la información. ¿Quién es el propietario del catálogo? Acá estamos hablando de negocio comercial. Lo que hace un ratito le dije. No, o sea, el plano más arriba, lo que era la casa común. ¿Sí? Yo le voy a elegir el mismo negocio comercial que va a ser. Eso es importante. Que el administrador comercial, o sea, el negocio comercial, que sea propietario del catálogo, también tiene que ser propietario del... Tiene que tener propiedad sobre la fanpage, sobre la página de Facebook. Porque si no, van a tener problemas de ensambles. Entonces, ok. Acá le vamos a poner catálogo, producto, relojes. Bien. A ver si me toma las mayúsculas. Crear. Me dice que el catálogo fue creado. ¿Sí? Ponemos ver catálogo. Esto es un tour por dentro, por la nueva sección del administrador del catálogo. Yo en este caso lo voy a cerrar, pero se los sugiero que lo vean. Muy bien. Acá vemos a esta sección, en donde dice catálogo, producto, relojes, que lo acabamos de crear. Y lo que van a hacer, por las dudas, siempre que caen, acá en información general, ven acá crear artículos. Si no, también, si lo ven minimizado, despliegan este menú, y acá dice artículos. Es lo mismo. Vamos a tocar agregar artículos. Agregar manualmente. ¿Por qué? También tiene la opción de subir a nivel, en forma masiva, los productos que es a través de una planilla de Google. No voy a tardar tiempo en este video de explicarlo, porque ya lo enseñé en este video, que pueden ensamblar la idea de una planilla de Google, con un catálogo. No cambia nada. La única diferencia es que no tiene que venir a cargar los productos acá, porque eso ya queda ensamblado. Bueno, le ponemos agregar manualmente. Siguiente. Y ya me cae en la sección de cargar los datos del producto. Fíjense que es bastante limitado cuando recién es nuevo el catálogo de la cantidad de datos que me pide. Vamos a cargar. Yo voy a cargar rápido. Esto no quiero perder tiempo. Cargar rápido un producto, pero para que me entiendan, algo súper, súper importante. Muy bien. Me espera un minuto. Voy a buscar una foto de un reloj. Muy bien. Ahí están viendo la foto de un reloj, que es la misma que usé en la fanpage, como perfil. Ok. En el nombre le ponemos reloj 1. ¿Sí? Descripción. Es reliquia. Vamos a ponerle así. Pero solamente acá tiene que poner la descripción, obviamente, que se entienda. No pongan ni enlaces externos, no pongan URL. De hecho, no pongan precios acá, porque justamente los precios se ponen en esta sección. Identificador. Continuamos. Identificador del contenido. Es opcional. ¿Qué es esto? Es como, llamémosle el número de documento de los productos. Si uno tiene un catálogo muy grande, bueno, es conveniente tenerlos identificados. Entonces se llama el SCOOF, famoso SCOOF, que es como la identificación, ¿no? De los productos. Es opcional. No lo voy a cargar. Y acá viene algo importante. Me dicen, sí, Seba, pero ahí dice enlaces al sitio. Obviamente, fíjense que, yo voy a continuar un poquito. Vamos a ponerle pesos argentino. ¿Sí? Supongamos que vale mil pesos. ¿Sí? Yo le pongo agregar producto y me dice, ingresa una URL válida. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Porque no tenemos tienda. Dijimos que no queríamos tener. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la página de Facebook, a la fanpage, y vamos a extraer, vamos a traernos el link de Messenger. Y ya van a ver por qué. Fíjense la URL acá arriba, que es la URL de la página, de la página de fans. Lo que vamos a hacer es copiarla. con Control-C o ponen el botón copiar. ¿Sí? Van a abrir un blog de notas o un Word o donde quieran trabajar la URL. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar, ¿Sí? La URL. Y en este caso, es muy importante lo que les voy a decir. Lo único que van a dejar es, de este que dice mi tienda de relojes, es el guión. Y esto que figura acá es, el número de identificación de la página. Van a dejar solamente eso. ¿Sí? Van a quitar, no vayan a borrar esta barra, el slash, como se llaman. Y aquí le van a reemplazar, lo del www.facebook.com por me, ¿Sí? The Messenger. .m. Nada más. Con eso, si ustedes hacen clic, o sea, si alguna persona hace clic sobre ese enlace, lo lleva directamente a a chatear con la página y pueden hacerle las consultas. Pero ¿para qué vamos a utilizar ese link que generamos? Para ponerlo acá, donde dice enlace a sitio web. Ponemos agregar producto. ¿Ok? Muy bien. Y verificamos que se haya cargado el producto. Vamos a cargar un producto más, con el mismo esquema, y ya volvemos a lo de la asociación de catálogos con tiendas. Muy bien. Continuamos. Agregar manualmente. Era la forma que estábamos cargando los productos. ¿Ok? En este caso vamos con reloj 2. Acá ponemos reliquia también. Identificador. No ponemos el enlace del sitio web. Copiamos el de Messenger que ya teníamos de la propia página. Y le ponemos a este que vale 12.000. Por decir, un precio cualquier. Agregar producto. Verificamos que lo cargue al producto. Le ponemos listo. Y aparece el segundo. Ok. En este caso ya podemos volver a lo de ensamblar lo que sería el administrador de ventas con un catálogo llevándolo hacia tienda. obviamente estamos en esta página refrescamos y nos va a volver al momento inicial. No hay problema con ello. Obviamente lo del catálogo lo pueden cargar antes pero prefiero enseñarlo de esta manera para que entiendan bien el proceso. Elegimos la página comercial, la página de fans que creamos. Siguiente. Acá el nombre de la cuenta le ponemos el mismo en mi tienda de relojes y elegimos el administrador comercial. Recuerden si no tienen uno tienen que crearlo de cero. Siguiente. Nos pregunta si queremos que aparezca en esta página en esta fanpage le decimos que sí. Siguiente. y ahora elegimos el catálogo de relojes que nos aparece acá que es lo que lo creamos hace un par de segundos. Le elegimos el catálogo y nos dice no puedes cambiar esta decisión pero te ayudaremos a mover etiqueta y artículo. ¿Qué nos está diciendo? Que luego no podemos ensamblar otro catálogo con esa tienda. Eso es lo importante. Podés en todo caso ir cambiando el catálogo en sí pero fíjense la importancia de lo que yo le dije en un par de videos anteriores que si uno elige destino mensajes después no lo puede cambiar. Eso es la gran importancia. Entonces tengan presente eso pero hay uno que ya tiene mensajes y cómo hago para llevarlos hacia mi tienda web. Bueno ahora te lo voy a explicar e inclusive esto lo pueden usar la gente que vende productos de Amazon. Fíjense cómo. Siguiente. Nos hace un resumen de lo que cargamos hasta recién le damos a dar acá que sí que al enviar la tienda en revisión aceptamos el acuerdo para nuestro comerciante. Le aviso algo importante están con demoras aproximadamente por esto de la pandemia y del COVID de cuatro semanas más o menos lo que tardan en revisión y eventual aprobación de las tiendas y su catálogo. Muy bien en este caso no está llegando a la sección del administrador de venta porque ya nos aprobó de alguna manera ese ensamble de la lo que sería la cuenta de comercio con la con la tienda. Ahora dice revisamos y aprobamos su cuenta de comercio todavía no aprobaron la tienda en sí. Puede ser que se lo aprueben enseguida. No confundan algo que les voy a mostrar de que porque ustedes vean la tienda no quiere decir que está visible hacia los visitantes porque hasta que no haya aprobación solamente lo ven los administradores. ¿Ok? Fíjense catálogo dos productos canales de venta me dice solamente la fanpage no tiene instagram porque no lo he creado. Muy bien en esta sección yo ya hice lo que sería la actualización de la tienda y me dice ver tienda activa. Puede ser que ustedes tengan que hacer la configuración configuración significa de editar lo que quieren que aparezca en la portada de la tienda el orden bueno en fin no llega mucho eso queda a gusto no voy a perder tiempo en eso pero solamente quiero que vean lo siguiente nos volvemos a la página vamos a refrescar por las dudas acá ok estando en la página para ubicar la tienda si es que ya está en forma visible van a bajar con la barrita con el scroll y acá aparece la parte de tienda van a hacer clic para verla y fíjense cómo están los productos los relojes que cargamos y acá aparece algo que yo decía muy importante fíjense que es más me dice activo me parece que ya lo activaron por lo menos al producto acá no aparece ir a un sitio web sino me dice enviar mensaje si alguien hace clic acá me está diciendo cuál es el mensaje que le quiero enviar por ejemplo mensaje presentado o le hace una pregunta no lo voy a hacer pero por ejemplo me interesa este artículo enviar mensaje y esa es la acción que la persona interesada en su producto comienza a establecer con ustedes cuando le interesa un producto de su tienda supongamos que dice enviar mensaje y llega acá me dice me interesa este artículo así verían ustedes y acá aparece lo que yo les mencionaba del tema de la gente que vende Amazon acá ustedes podrían obviamente si estos son productos de Amazon o de algún tipo de tienda que tenga un web perdón algún tipo de producto que ustedes traen así de exportación o de importación en todo caso acá pueden ustedes por el chat ahí sí pegar el link por ejemplo hacia Amazon a que la persona una vez que le hizo las preguntas vaya y compre el producto pero ¿por qué se los hago esta aclaración? porque si ustedes hacen este mecanismo usando el destino sitio web a la larga Facebook y sobre todo Instagram para pedir Instagram Shop no le va a aprobar el hecho de que ustedes redireccionen hacia Amazon uno de los requisitos para Instagram Shop es que la persona pueda comprar el producto en su sitio web se los aclaro porque es muy importante esto obviamente acá también si la persona le interesó y usted ya se convenció que lo quiere comprar le pueden pegar por ejemplo el link hacia mercado pago a Paypal o Stripe o el mecanismo de cobro que ustedes utilicen por si no saben hacerlo les dejo otro video donde explico cómo crear las URL de en este caso de de cobro pero bueno no es más que esto fíjense con la simpleza que hicimos una tienda una página y que direccionan hacia Messenger de esa manera las personas consultan por su producto y ahí sí ustedes los pueden mandar o directamente o a comprar el producto o a un Amazon o a donde quieran dirigir ¿qué les pareció? ¿les gustó? es súper sencillo no se compliquen sobre todo esto lo recomiendo para quienes recién están incursionando con el comercio electrónico y en fin que les complica por ahí el tema de aplicaciones ahora si se dan un poquito de tiempo y y le gusta aprender les recomiendo 100% el hecho de usar una micropagina a modo de tienda y de hecho les muestro una sencilla que podría hacer como que fuera una tienda de mascotas ¿si? ok en este caso les estoy mostrando una micropagina esto está creado con una app en la nube no necesitan descargar nada y fíjense lo sencillo que queda y tranquilamente la gente puede comprar o sea haciendo clic lo llevan hacia no sé Mercado Pago o Paypal donde quieran comprar el producto ahora les voy a preguntar ¿le gustaría tener un acceso gratis gratis a este creador de micropáginas? bueno justamente eso es uno de los regalos pero antes de eso quiero que me digan en los comentarios que le pareció el video que dudas le quedaron no se olviden que yo por ahí los asisto bastante a nivel comentario déjenme su comentario o al menos para saber si le gustó o no le sirvió el video ¿si? entonces primer regalo vamos con ese primer regalo obviamente no se olviden de suscribirse ¿si? no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse de los futuros videos entonces el primer regalo es acceso gratis gratis a esta herramienta para crear las micropáginas a este nivel de prolijidad y simpleza ¿si? esa es la primera ¿cómo tienen que hacer? buscan en la descripción de este video o en el primer comentario el enlace ¿si? el link hacia la herramienta que se suscriben totalmente gratis la pueden probar en fin pueden jugar ¿no? de crear micropáginas a nivel así tienda o biografía la pueden pegar en lo que es la bio de Instagram en fin donde ustedes quieran y el segundo regalo que también tiene que ver un poco con el tema comercial electrónico es un PDF un reporte que hay armados en un par de años creo 2017 en el cual explico cómo utilizar la API de WhatsApp para usted generar una URL que la persona que hace clic no tenga que agendarlo y le puede enviar directamente un mensaje y ahí si continúa la conversación de venta bueno lo que ustedes les parezca ¿te gusta la idea? buenísimo entonces también descripción primer comentario encuentran los acceso a los dos regalos y no se olviden también de ver estos videos porque seguramente les va a ser de utilidad para su negocio o empezar sus negocios digital muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!